Amigos, en este video nos toca ir a Jocotepec y Chapala dentro del estado de Jalisco Hola bebés, ahora nos toca ir a Chapala, se me olvidó grabar la salida pero ya estamos en el autobús y pues vamos a ver que nos esperas, pero primero nos vamos hasta Jocotepec nos recomendaron ir a Jocotepec a comer birria y nieve de garrafa entonces vamos hasta Jocotepec, luego vamos a pasar a Jiji y terminamos en Chapala y ya nos regresamos así que les voy a grabar lo más que pueda, nosotros nos estamos quedando en Zapopan entonces bajamos de Zapopan a Guadalajara y tomamos el tren ligero llegamos a la estación Juan de Dios y caminamos hacia la terminal vieja de autobuses aquí salen los carros que van a Chapala, no está muy caro, nos costó 59 hasta Jocotepec pero a Chapala cuesta 55 pesos y es que nada más quieren ir a Chapala les piden 50 centavos para entrar, solo para entrar Jocotepec es un pueblo que se encuentra sobre la orilla del lago de Chapala al sur de Guadalajara la atmósfera de Jocotepec te va a encantar si te gusta visitar pueblos tranquilos y alegres el tiempo de traslado fue aproximadamente de una hora y media saliendo de la terminal vieja de Guadalajara para llegar a Jocotepec habrá que pasar por varios pueblecillos, dentro de ellos Chapala y Ajijic yo quedé muy impresionado con la cantidad de árboles y zonas verdes que hay durante el camino bebés, ya llegamos a Jocotepec, de hecho nada más vinimos a comer birria que nos dijeron que estaba muy buena aquí pero ahorita creo que es la fiesta del pueblo porque hay muchos joyitos bebés, miren el kiosco, les presento al kiosco, está súper genial se acaba de morir la pila de mi cámara y no la cargué, perdón pero se los voy a poner así para que lo vean, por dentro está muy chido está como de madera y sus lámparas y el color está ahí está el palacio municipal, no sé si lo vean su placita está muy bonita, está muy cute, me gustó, me gusta mucho ahora pues vamos a buscar dónde vamos a comer acompañenos en esta travesía ya llegamos a donde vamos a comer birria y miren esta cosa tan sabrosa que está aquí esperando miren eso es de res y yo pedí de chivito de res también ella es Fanny, díganle hola Fanny y vinimos a birriería La Playita desde 1940 bebés que creen, andamos en el lago pero estamos en la parte de Jocotepec vinimos a caminar a su malecón acabando el recorrido en Jocotepec volvimos a tomar un autobús que nos llevaría hasta Chapala en Chapala que además es uno de los pueblos mágicos de Jalisco se aprecia una impresionante arquitectura desde sus casas, calles y la iglesia del lugar además de su estratégica ubicación a la orilla del lago de Chapala acabo de ver que una señora se está llevando las plantitas acuáticas que hay aquí en el lago quizás la señora no sabe pero las plantas acuáticas sirven para purificar el lago si vienen a algún lugar natural y ven que hay cosas ya sea, o sea, a donde quiera que vayan y no se las lleven porque eso aparte habla muy mal de ustedes, no hagan eso, de verdad el lago de Chapala es el lago más grande de México e incluso dentro de las historias que se cuentan en Chapala sobre el lago es que a la llegada de los españoles ellos creyeron que se trataba de un mar llamándolo el mar Chapálico debido a su gran tamaño el lago pertenece en su mayoría al estado de Jalisco aunque una parte de él pertenece al estado vecino de Michoacán el lago de Chapala es el principal atractivo de Chapala el recorrido por el malecón es otro de los atractivos del lugar visitar el Cristo Pescador y los diferentes espectáculos que se montan en el malecón como la presentación de los voladores de Papantla que nosotros pudimos ver espero hasta aquí el vlog del día de hoy espero que les haya gustado y se suscriban, denle like y todas esas cosas que ustedes saben que se suscitan y pues bueno, así que bye